Pero nena, escúchame, si yo fuera libre, igual que tú, yo te prometo que no habría fuerza en el mundo que pudiera evitar que nos amáramos, seríamos el uno para el otro. Porque el amor que te tengo es como un volcán de fuego, a todo el mundo le diría que te quiero. Nos estás hinchando, hija, por Dios. Vamos a hacer una receta que no la tengo yo en mi canalillo, ¿qué te parece? Vamos a hacer un cóstel de marisco, pero con cuatro cosejas, y es que queda divino de la muerte, pero rico rico, y cuatro cositas, súper económico. Bueno, porque los langostinos yo los estoy comprando a un precio, hija, que de verdad, ¿eh? Más barato y pues igual. Os voy a dejar con los ingredientes, y es que es una auténtica gozada, de verdad. Venga, pues, ala, vámonos, hija mía, a ver si te tiñes o te destiñes. Una de dos, no lo sé. Seguramente me destiña. Bueno, ya sabéis que cuando yo cambio de look, ¿eh? Estoy dando tregua, no sé a qué, no me preguntes. Pero, cuando yo cambio de look, lo hago radicalation. En fin, estoy esperando porque la pereza todavía me puede. Así que, que me ahogo, ya lo haré. Vamos con los ingredientes. ¡Nadie menos! Pues venga, vamos allá. Mira qué facilitos y qué ingredientes más majetes. Te digo rápidamente. Dos cucharadas bien colmadas de mayonesa. Y una bien colmadita también de ketchup. Aquí tengo dos cucharadas de zumo de naranja, también de las grandes. Que voy a mezclar y ahora después, pues, lo removeré. Y haremos una salsa cóctel. Pero económica, recordemos. Aquí tengo unos 12 langostinos aproximadamente. Reservaré un par de ellos, o cuatro, según me den, para adornar. Y por aquí tengo unos palitos de cangrejos, un tomate, un poquito de cebolla, dos rodajas de piña, en mi caso son al natural, y un poquito de lechuga. Esto es todo y nos vamos a montar un cóctel, que conste, muy vistoso, muy rico. Y para estas fechas, hija, ¿qué más quieres? Voy allá. Voy a pelarlos, a picar todos los demás y reservar unos. Voy a picar esto también, el tomatito también muy chiquitito, la cebolla, la lechuga también picada. Y también voy a reservar un trocito de palito de cangrejo y un trocito también de rodaja. Pero lo demás va a ir todo picadito. Y no me enrollo más. Venga, que voy al lío. Pues ya tengo todo picadito, todo preparado, todo listo. Aquí tengo también los langostins picaditos, que ya sabéis que me he reservado. Y vamos a montarlo como a mí me gusta hacerlo. Que para eso me lo voy a comer yo. Voy a poner primero abajo una camita de lechuga. Así. Como esta copita es bastante ancha, pues oye, me apetecía, ¿eh? Voy a hacerlo así. Le vamos a poner una cucharadita de cóctel. Una vez que vayamos a comerlo, oye, pues todo mezcladito. Ahí. Le voy a poner los demás ingredientes, que es un poquito de tomate. Así. Le voy a poner cebollica. Por aquí. Oye, pues da de sí para bastantes copitas, ¿eh? Por lo que veo. Así. Otro pelín de tomatico. Voy a ponerle también piña. Uy. María, hija, ¿qué haces? Es que lo tengo todo tan junto. Que me he liado. Ahora. Un poquito de piña. Y le voy a poner también palitos de cangrejo. Ahí está. Sí, sí que cunde esto, ¿eh? Fijaros, la copica ya casi que la tengo medio llena. Me va a salir por lo menos para tres o cuatro, ¿eh? Vamos a ponerle otro poquito de cóctel. Ahí. De cóctel, vaya. De salsuki. Ya sabéis. Está buenísima. Está buenísima. Voy a ponerle... Bien. De langostinos picaditos. Así. Por todas partes. Sí que da de sí. Madre mía. Con esto tengo yo. Vamos. Y otro poquito de salsuki. Sobre todo que nos quede bien jugosito. Le voy a poner... Permitidme un poquito que me limpio. Le voy a poner por último... Otro poquito de lechuga. Me apetece que se vea un poquito verde por encima. A ver. Ahí está. Luego lo colocaré. Pero más o menos para que os hagáis una idea... De las capitas y de cómo las pongo. Le pongo aquí un langostin. Uno de cangrejo. Y un poquito de piña. Y le voy a rociar, por supuesto. La última capica. Con otro poquito de salsuki. Y mirad cómo queda. Qué delicia. Pues así lo presento yo. Voy a hacer la otra. Pues fijaros qué bonito. Ya sabéis que de todas maneras os voy a dejar foto. Para que veáis qué espectáculo. Y qué genial que queda. De verdad. Y qué rico. Y los ingredientes. Nada. No hay menos. Lo que digo siempre. Me encantan. Me encantan. De verdad. Qué entrante. Qué esto más rico para estas fechas. En fin. Que no me enrollo más. Y ahora que toca. Oh my goodness. Vamos a probarlo. Me voy a poner mora. Hijo. ¿Qué quieres que te diga? Pero qué es esto tan bonito. Qué es esto tan bonito. Ahora te voy a contar una cosa. O sea. No. No puede ser. No puede ser. Es la segunda vez que hago el cóctel. Que me salieron dos copitas y pico. Y cuando quise echar mano ya no tenía. Así que este va de nuevas. Pero enterito. Su tomatica. Todo. Lo lleva todo. Su piña. Es que es una gozada. De verdad. Es una gozada. Uy. Que no me. Que no me he cogido un tenedor. Espérate. Que voy a por ello. Si lo tengo aquí. Tengo ya aquí mi cajoncito. Hombre ya. Mira. Qué bonito el que voy a coger hoy. ¿Qué te parece? Vamos a probarlo. Pero madre mía. Yo le digo a mi cari. Pero vamos a ver. Y a mi hija. Digo. Pero es que nos podéis haber esperado. Un momentito. Que grabo. Le vego dos pinchas. Hija de mi vida. Y luego os lo coméis. Pues no. No. No, no, no. He tenido que volver a coger. Menos mal. Que tengo de todo. Porque es que. Ya digo que son muy básicos. La lechuguita. El tomate. Unos langostinillos. Que quién no tiene en esta fecha. ¿No? Digo yo. Los botecicos de piña. Que se compran. Que los compré súper baratos también. O sea. Es que tenía de todo. Digo. Que yo me lo monto esto. En un plis. Y ahora cuando venga mi cari. Que se coma el resto. Hija. Es que se vuelve loquito. Dice. Madre mía. Mari. Qué cosa más rica. Ya lo sé. Madre mía. ¿Y qué me voy a comer? Para que se fastidie. La gamba. Me voy a comer. Ay mira. Se me hace la boca agua. Me voy a comer el langostin. Que tiene ahí un poquito de salsuqui rosa. Esto es un vicio. Ajá. Qué puntito le da. El zumo de naranja a la salsa. Es que es espectacular. Y qué alegría tener de todo para volver a hacerla. Es que si no me dejan con una receta media chica. ¿Qué es que te diga? En serio. Esto es una maravilla. Voy a pinchar así un poquito de todo. Ahí. ¿No me veis? De tomatico, de cangrejico y de todo. ¿Veis? Y las capitas de salsuqui. Para que vayas cogiendo de todo. Ajá. Es que está buenísima. Venga. Me da penica. Le voy a poner por aquí un poquito más de lechuga. ¿Eh? Que paso me lo comío. Y otro langostin. Para cuando venga mi cari. Que se lo coma. Porecito. Que lo está pasando muy mal, muy mal. Con la boca. En fin. Hasta aquí la receta tuqui de hoy. ¿Qué quieres que te cuente mi vida? Pues no, hija. No. Canta conmigo. Suscríbete, dale a like, tócame la capa y la garapa pum. Y olé. Recuerda siempre que te quiero un huevazo y medio. No le doy nunca. Ya me voy. Y aquí sigue la Mari subiéndoos muchas, muchas recetitas fáciles, rápidas. Y muchas que tengo aquí. Si es que un día de estos, me explota la cabeza como en los dibujos animation. Venga, que me voy. Suscríbete, queda de viento. Y dime algo.